Estados Unidos, que se llama USA Today, y esta mañana ponen algunas predicciones y nos ponen en primer lugar por encima de Cluny, y no hubiera alcanzado la gana para sobornar a nadie para que hiciera eso. Y allá se dejan, y cuando se dejan y le entran y los cachan chifras y ya les están inicio como ya. Entonces, yo, en primer lugar, creo que ya es un enorme honor pertenecer a esa lista de cinco nombres. Y me coloca en, supongo que en una posición en la que más gente se habla de mí, más gente se habla de mi nombre, y tendré, con un poco de suerte, acceso a más proyectos, a más gente con la que yo siempre he querido trabajar, en fin. Y voy básicamente a divertirme. Voy a divertirme, no sé qué tiendas va a haber allí, pero yo voy a llevar mi ampolleta con siete legos blancos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias a todos los mexicanos, todos los de Castillo. Un abrazo. Gracias. Yo sí quiero preguntar, si tú crees que a través del cine se les puede devolver la dignidad a nuestros migrantes, llega la película en un momento maravilloso, el presidente Obama usaba la consigna de, pues vamos a sacar ahora sí adelante la reforma migratoria integral, en su parte del informe de gobierno, y bueno, se están viajando ir todas las patrullas sanificantes de muchos estados de los Estados Unidos que están rotando. Dignidad de escuchar la definición es recibir lo que merecemos sin tener que pedirlo. ¿Tú crees que los migrantes ilegales de los Estados Unidos pueden recuperar su liquididad a través de tu película? ¿Y de dónde viene esta seducción tuya por el tema migratorio? Porque recuerdo que en Canvisa, con él, y todo eso que te ha pasado una decisión. Gracias. Gracias a ti. Qué gusto ver eso otra vez. Besos que abraza la familia. Mira, yo creo que si hay algo que define muy bien y que identifica muy bien a toda esta comunidad de Cielos y Magos en Estados Unidos, es precisamente la dignidad por la que viven su vida. Probablemente no tengan el respeto que merecen, pero ellos se desenvuelven por la vida con una gran dignidad. Yo te digo, hablo con ellos todo el tiempo. A veces llegas a un restaurante y se te lanzan y te dan un abrazo, ¿no? Porque es como llegar a la embajada mexicana y ver la bandera, ¿no? Somos lo mismo y somos cuates todos, ¿no? Hay muchas veces que, por supuesto que ni siquiera los conoces ni nada por el estilo, pero se identifican contigo con razones obvias. El personaje que yo hago aquí en Una Vida Mejor es muy claro en ese sentido, ¿no? Como él transita por la vida con una gran dignidad. Por supuesto, sí con un bajo perfil que necesita para poder subsistir y no meterse en problemas, para no ser requerido de ninguna alimentación que lo pueda de pronto deportar a México, ¿no? Creo que esta es, efectivamente, una enorme, enorme oportunidad, no solo para Barack Obama, sino para todos los administradores y, por supuesto, todos los senadores, el Congreso de los Estados Unidos, que lo más importante es que dejen de dirigirle a la gente. El nuevo discurso que han utilizado últimamente es precisamente que esta comunidad de trabajadores indocumentados son la nueva renaza para los Estados Unidos. Es el nuevo dominio. Se habla de que esta comunidad está en los Estados Unidos para quitarle trabajo a los norteamericanos. Entonces, como los norteamericanos, tampoco los estadounidenses, tampoco tienen mucha aflicción por documentarse y por escarbar sobre los temas, por empaparse de X o Z circunstancia, entonces le creen al primero que dice tres palabras, se la creen, y se asustan, y entonces empieza esta atmósfera, este ambiente de terrible entorno de la sociedad estadounidense con esta comunidad de migrantes, ¿no? Y dicen que ignorancia, la ignorancia precisamente provoca este miedo en la gente y el miedo más ignorancia se convierte en odio. Y esto a lo que ocurren una serie de cosas que ese país ya vivió, además, cuando los afroamericanos intentaron tener esa dignidad de la que estamos hablando, ¿no? Esta es una lucha social más en la historia de los Estados Unidos que va a ser ganada también, porque no es una comunidad de pandilleros ni de asesinos, sino de gente que trabaja constante y argomente, y que también por ahí le hagan cambiar su agenda, poner ese pequeño eslamón los escalones arriba para ser atendida finalmente, ¿no? Lo que ellos no terminan de entender es que a pesar de la ley tan ruda, por ejemplo, que hay en Alabama ahora, o que se estableció en Carolina o en Arizona y que se ha tratado de espaldar por todos lados, ellos creen que en el momento que le hacen más difícil la vida a los paisanos, entonces se van a regresar a México. Lo que ellos no saben es que México no tiene nada, y que no tiene nada que volver a hacer en México. Y que lo único que va a pasar es que se van a salir moviendo de Estado en Estado, porque lo hemos comprobado desde el carsancio, somos duros de matar, nos volamos hasta aunque no nos den chance de entrar, ¿no? Y no va a haber, este, muchas gracias, y no va a haber muro ni valla eléctrica que impida este flujo de seres humanos, ¿no? El fenómeno migratorio es un fenómeno de estos tiempos y que lo vamos a ver más y más y más en los próximos 50 años, ¿no? Y lo que no le han dicho los políticos a todo su público es que esta comunidad de trabajadores indocumentados es una inyección vital para la economía de los Estados Unidos y completamente de California. Entonces, lo más importante es eso, la información que ellos, los estadounidenses, no tienen y que además no tienen ganas de buscarla y que con un poco de suerte, películas como esta pueden ayudar a aclararlo un poco. ¿Cuál es su opinión de cada modesto, de los que vistan, de los que no, y de estos actores que al final se vuelvan a enfrentar contra él? Gracias. Para alguien, alguien me preguntaba eso más o menos igual ayer durante todo el maratón de entrevistas y estábamos de acuerdo que no era una competencia, ¿no? No vas contra nadie ni se trata de vencer, ni siquiera hay puntos, ¿no? Ni siquiera hay un hoyo en uno, ni un birdie, ni un set que te pueda ayudar a margar, ni un gol que defina quién ganó, ni nada del estilo, ¿no? En realidad, por eso, esta forma de entregar el Oscar cambió hace muchos años. En vez de decir el ganador es... Ahora dicen que el Oscar va a pagar, ¿no? Porque no es una competencia en Estaría Pagno, que nos dieran a la verdad que a ver que no llegue a perder, ¿no? Este... O uno hace pena, que sea yo que sé. Pero no es competencia, básicamente... Es una comunidad muy grande de actores y cineastas y fotógrafos y productores y demás que convierten en esta gran fiesta, no es una fiesta que se ha convertido en un fenómeno mundial y que tiene una audiencia... Extraordinaria, fuera del ordinario. Y por eso adquiere esta importancia, ¿no? Yo he sido fan desde hace mucho tiempo de Gary Oldman, de Cluny, de Brad Pitt. Allá me lo acabo de conocer ahora, no he conocido su trabajo, pero son todos los trabajos espléndidos, ¿no? Son todos trabajos maravillosos, de altísima calidad, igual que otros compañeros que no se quedaron en la lista final, ¿no? Bueno, tengo muchas ganas de encontrarme con ellos y decírselos. Decirles lo de mucho que me gusta hacer mi trabajo. Gracias. 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 Gracias.